Ave María Gracia plena María, gracia plena Ave, ave dominus Dominus secum Benedicto In mulierimus E benedictus E benedictus E benedictus E benedictus Jesus Ave María Ave María Mater Dei Ora pronomis pecatoribus Ora, ora pronomis Ora, ora pronomis Ora, ora pronomis Pecatoribus Tu que dinora mortis Dinora mortis nostre Dinora mortis, mortis nostre Dinora mortis nostre Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Univer tons Films Navarres Dinora mortis Versículo En En